3, 2, 1, ¿en qué? Re. Buenas noches iglesia, ¿quiénes están listos para adorar en esta noche? Vamos, le damos un aplauso para entrar en calor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Alive, 2, 3, 4. Bus, 1, 2, 3. Tú te extraes en mi corazón, veré tu mano de rescatón. El cuerpo no volví a nacer, la salvación me diré conmigo. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. De coraza caminaré, en libertad siente viviré. 3, 2, 3, 4. Vení, 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 sonríe, se he exaltado, se he exaltado. Como, 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 no se acaba, oh, oh. 3, 2, 3, 2, 1, ¿qué haces? Guállate, no va. Guállate, no va. Eres tu mano, oh, oh. Guállate, no va. Guállate, no va. Guállate, no va. Guállate, no va. Con su mano en el espalón Y ese médico te brindará Yo seguiré hasta el final Haciendo su voluntad Venga tu reino en la seriedad En ti, en ti, en ti Soy libre, ser exaltado Ser exaltado Vamos, vamos, vamos Que se acabó Oh, oh, oh Es exaltado Venga tu reino Y ese médico Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Y ese médico Y el acento del final Lo hacemos en sol 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 mayor Venti Venga tu reino 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 Acuérdate del sol. Acuérdate del sol. Y si fueres uno de ellos, no te pico a que levantes tu alabanza, tu aplauso, que digas Jesús, bienvenido al escrito de mi canción y la miada la suya. Buena Juli. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capta y... Maichael ya no hay que moverse de puesto…já nos quedamos así. ¡Suscríbete al canal! 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 Coro, suave. Julián, ¿cómo me encontré, Jaija? Última vez. Dale, Michael. Seguimos igual nosotros. Ponemos el primer lugar de nuestras amostras, nuestras tristezas, nuestras tristezas, nuestras tristezas, nuestro dolor. Y olvidamos quién crees en el Señor. Esto es todo. Algo sucede cuando adoramos a nuestro Padre. Cuando decimos, santo es todo. Cuando adoramos a nuestro Dios. Esas curallas de humanidad, de deudas financieras, de juicio. Coro, re, re, re. Vuelve, vuelve. Vuelve. Va. Va. Vuelve. Santo, 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 y cantamos santo, 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 una vez más. Y cantamos santo, 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 santo. Último. Que se escuche todo de ti y que cantamos santo, y cantamos santo, 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 santo Dios. Cuarto. Cuarto. Vamos. Uno. Dos. Intro. Dos. Tres. 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 Intro. Verse 1 Pre-chorus 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 Pre-chorus